Nos encontramos con Manuel Bancarce, director de Sport Business Symposium y Álvaro Bachiller, director de Ratesport. Vamos a hacerles unas preguntas. Manuel, ¿qué aporta y qué cambia en la edición actual de Sport Business Symposium la entrada de Ratesport como patrocinador principal del evento? Ratesport para nosotros es un partner muy importante que nos va a aportar su profesionalidad, su buen hacer y sobre todo su vinculación con el deporte y con la actividad física. Para nosotros era importante que el Sport Business Symposium contara con una entidad privada que nos ayude a relanzar y a mejorar el desarrollo de la planificación del evento. Esto nos aporta Ratesport, estamos convencidos de que lo va a hacer y de esta manera seguramente que todos los participantes y todos los colaboradores van a quedar muy satisfechos de la nueva edición del Sport Business Symposium que contará con novedades. Y que por supuesto con la ayuda de esta empresa vinculada al deporte y al Sport Management seguro que va a ayudarnos a mejorar. Estamos muy contentos del acuerdo. Álvaro Bachiller, director de Ratesport, nos explicará por qué Ratesport ha escogido patrocinar el Sport Business Symposium y qué espera aportar como patrocinador a la empresa. Bien, pues conocemos el evento desde las primeras ediciones. Es un evento que para mí en particular, para la empresa en general, simboliza un referente. Todos los profesionales que acuden son ya compañeros, amigos, son empresas con las que hemos mantenido sinergias y contacto. Y estamos en un momento de crecimiento, de expansión. Estamos en un momento en el que hemos apostado muy fuerte por la actividad física extensiva, por la actividad física orientada a la promoción de la salud. Y hemos entendido que era el escenario ideal para apoyar un evento de esta envergadura y para relacionarnos con el resto de empresas y contribuir con mucha fuerza a este sector, a la profesionalización de este sector que es lo que a nosotros nos vincula. Muy bien. Por último, daremos una palabra a María Valencia para despedir este evento. Pues nada, muchas gracias, Natalia Álvaro, por vuestro apoyo y animaros a todos a participar el día 11 y 12 de abril de 2014 al Sport Business Symposium, que lo cerraremos en Lleida, en el Palacio de Congresos. Muchas gracias y nos vemos en unos meses.